Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Las buenas noticias en nuestro querido Barça ya han empezado y no tienen pinta de que van a parar. Activada la palanca, la primera palanca, que son 207 millones, se va a activar otra palanca en esta primera semana de julio. El Barça espera ingresar de 350 a 500 millones de euros y eso significa que se van a empezar a cerrar los primeros fichajes de la próxima temporada. Pues bien, Xavi ha confirmado un auténtico bombazo, un auténtico notición a todos los culés de todo el mundo. Como sabemos Xavi se vio con Robert Lewandowski en Ibiza y el crack polaco obviamente le ha dado su palabra de que va a jugar en el Barcelona la próxima temporada. Xavi también le comentó a Robert que en esta primera semana de julio, cuando se active la segunda palanca, el Barça va a ir a por todas para cerrar el fichaje del mejor delantero del mundo para las próximas tres temporadas. Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre y vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.